En el pueblo, o aquí en la capital, en la comunidad, o en el puto país de mierda en el que vivimos, porque nosotros hacemos que sea un país de mierda, a España le falta una puta toma de la Bastilla. ¡Suscríbete al canal! Una doma de la Bastilla Páscoa y alejante Que leyes y judías pasen por la guillotina Páscoa y alejante Una doma de la Bastilla Páscoa y alejante Que políticos y jueves pasen por la guillotina Páscoa y alejante Una doma de la Bastilla Páscoa y alejante Que leyes y ladros pasen por la guillotina Páscoa y alejante Una doma de la Bastilla Páscoa y alejante Una devolución obrera que signifique nuestra vida Páscoa y alejante Cáscara y alejante Páscoa y alejante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!